Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de Internet en el país, el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones confirmó que subastarán 120 MHz del espectro radioeléctrico por un costo de 77 millones de dólares que se llevará a cabo el próximo jueves. Para tener un Internet de calidad en El Salvador. ¿Por qué me refiero a calidad? Porque los operadores de telefonía actualmente, si bien tienen 4G, hacen una mezcla de varias bandas para poder dar ese servicio. Pero la banda WDS es específicamente perfecta para el 4G, entonces no solamente va a beneficiar bastante a la población el hecho de que vamos a tener velocidades rápidas, calidad de Estados Unidos. De momento, dos empresas nacionales han mostrado su interés por participar. Además, confirmaron que ya se hicieron pruebas para comprobar la calidad de la banda a subastar. Hemos hecho pruebas en donde hemos alcanzado en celular descargas de 50 y 100 MB y eso es algo que podrá tener todo el pueblo salvadoreño a lo largo del país. Cobertura nacional de Oriente a Occidente sin problema y entonces una banda bien importante para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. En otro tema se refirió a la negativa de los diputados de aprobar el dictamen de reformas a la ley de telecomunicaciones que se tenía previsto en la última plenaria. Yo acudí a la asamblea la semana pasada pidiendo un incremento de los fondos que Cijet se queda a la hora de concesionar el espectro. Entonces, actualmente la Cijet se queda con un 10% de estos fondos. Entonces, nosotros fuimos a donde los diputados para que nos incrementen un 5% de este 10%. Aseguran que este 5% sería utilizado para la compra de mochilas verificadoras de señal en los centros penales. Lo queremos ocupar para comprar equipo de medición en centros penales y otro tipo de tecnología que necesitamos en Cijet, la cual nosotros cuando llegamos desde el primero de junio nos dimos cuenta que necesitábamos hacer varias inversiones ya que no se habían hecho en el pasado por la administración anterior y entonces nosotros queremos llevar a la Cijeta al siglo XXI. El superintendente aseguró que los diputados tienen la información del proyecto, por lo que esperan que cambien de opinión y lo aprueben. Los aparatos ya la asamblea legislativa hemos mandado las especificaciones para que ya no tengan excusa los diputados de que no conocen el proyecto. Todas estas mochilas, como les dije, cuestan alrededor de 300 mil dólares para arriba, las más básicas. Nosotros queremos, como se llama, comprar alrededor de 10 mochilas. Son 25 centros penales los que hay que monitorear. Reiteró que la urgencia es porque los técnicos solo cuentan con una de estas mochilas para realizar el trabajo de monitoreo en las cárceles. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares. Gracias. 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 Gracias.